Bueno Leo, quiero sumarme a estos festejos de estos 20 años de programa y el hecho de haber compartido con vos ciertos momentos importantes en nuestra vida como ese viaje que hicimos a la isla, ha hecho más que una amistad se forme hasta como una hermandad entre vos y yo y tu equipo de trabajo te mando un abrazo grande Leo, te deseo lo mejor para vos que estos primeros 20 años sean una muestra de lo mucho que va a venir por delante porque te lo mereces por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu tesón, por tu don de gente por sobre todas las cosas, te quiero mucho amigo, te mando un fuerte abrazo y lo mejor para vos hermano, chao